Este 2019, hace 25 años que el Gobierno de Aragón otorgó su Certificado de Calidad Alimentaria a la Trenza de Almudebar de la Pastelería Tolosana, convirtiéndose así en la primera elaboración de pastelería avalada con esta distinción. La trenza nace en un intercambio con otros compañeros de pastelería de Logroño, en el que, de una manera u otra, ellos venían a ver qué teníamos nosotros y a aprender, y nosotros íbamos, por supuesto, a aprender de ellos. Estamos hablando de hace unos 35 años que empezó lo que es la trenza de Almudebar solamente en Almudebar, y decidimos al final poner una tienda en Huesca, ese es el primer paso. Allí fue casi, digamos, el boom de lo que es sobre todo la trenza, porque coincidió que al año de abrir en Huesca, pues nos concedieron la C de Calidad, y eso fue lo que nos levantó un poco, lo que nos hizo es avanzar bastante. Referente de la gastronomía aragonesa, en el Obrador se ha pasado de fabricar 7.000 trenzas al año con 6 trabajadores a 300.000 trenzas con 50 empleados. Tolosana nace con mi abuelo, era solamente una panadería y algo de repostería de lo que es repostería de pueblo. Ahora, aquí en Obrador estamos alrededor de 48 o 50, depende de la temporada que es, y en tiendas, pues tenemos unas 41 o 42 personas. Al día, al día hacemos 5.000 trenzas al día, y lo probamos cada semana, hacemos una prueba de probar, de comer, cómo están, cómo están de nueces, cómo están dentro, cómo tiene yema, cómo está, y lo probamos hasta que sabemos que está muy bien. Un producto de calidad que se elabora con Mimo todos los días en este Obrador, donde encontramos también más de 200 productos diferentes que salen a sus tiendas cada día. Ahora mismo estamos llenando unos condes que van rellenos de nata, es un hojaldre que lleva una glasa real por encima y rellena con nata montada. Luego tenemos otros compañeros que están rellenando la trenza, pero va abierta y esta va rellena de crema de vainilla, la tostamos con un poco de azúcar y gelatinada, con un poco de gelatina de bollería. Nuevas creaciones que intentan adaptarse y evolucionar con el paso de los años. Yo entré aquí como hoy he entrado y estoy trabajando en organización, un poco planificar junto con los encargados de cómo van los turnos de trabajo, qué se va a fabricar, qué vamos a producir y cuándo se va a sacar a tienda, y también trabajo con calidad, con el departamento de calidad, revisando un poco lo que es la calidad del producto, en qué aspectos tenemos que mejorar, y también estoy trabajando con Isidro, ni más de más sí, para ver las necesidades que necesitamos en los nuevos productos o lo que van pidiendo en tiendas los clientes. Entonces es un poco de coordinación entre lo que es la producción y los nuevos productos que se desarrollan. Para tener unos nuevos procesos, conocer los nuevos ingredientes, las nuevas técnicas que se puedan usar en pastelería, lo que viene adaptándose o lo que viene demandando el cliente. Nos tenemos que adaptar siempre al cliente o a la tendencia que está en la actualidad. Lo más novedoso yo creo que es lo que hemos sacado en Trenzarte, las últimas trencitas que son con sabores diferentes, otros formatos. Ya hemos empezado con alguna receta bajando el azúcar. 25 años de calidad certificada a un producto lleno de matices, ideal para endulzar una buena mesa.